Buen día, mi nombre es Linda Caterine Galvis, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás y el día de hoy quiero realizar mis más especiales agradecimientos al equipo de Kira y Gusta. Esto debido a las capacitaciones que ha venido realizándole al grupo de seminario de grado 8 a 1. Estas capacitaciones para mí me parecieron grandiosas, fueron muy provechosas, mil gracias también a Jamie que siempre estuvo a nuestra disposición resolviendo dudas, realizando las explicaciones correspondientes a los temas de repases de datos, gestores bibliográficos, el tema también de minería de datos que muchos de nosotros desconocíamos, el tema de normas APAC que en la última edición también la desconocíamos los cambios que se habían realizado. Turnitin que fue una plataforma grandiosa que obtuvo la universidad que nos está brindando a nosotros y la herramienta mayor o la más importante que me pareció fue la capacitación que realizaron sobre cómo y dónde publicar. Eso pareció grandioso para nosotros, muchos de nosotros queremos ser investigadores y nos ayuda muchísimo para saber dónde hacerlo. Entonces estoy agradecida con este equipo, con los docentes que estuvieron también pendientes de nosotros. Gracias. Hola, mi nombre es Daniel Esteban Paz, soy estudiante de Ingeniería Civil de octavo semestre. Bueno, con base a las capacitaciones del CRAE que podemos recibir este semestre, me parece que son pertinentes debido a que nos brinden las herramientas necesarias para realizar un trabajo de la mejor manera posible y que esté bien construido, haciendo énfasis en aspectos como lo que es la búsqueda en bases de datos, la forma en que podemos referenciar y citar en la que se debe para organizar un plagio y sobre todo aplicar la normativa respectiva para cada trabajo y la forma que necesitemos del futuro. Bueno, buen día. Mi nombre es Sebastián Angarita Chacón, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil. Y este pequeñito video es para agradecer por todas las capacitaciones brindadas por Crayusta. Estos cursos me parecieron muy oportunos, como conocer y aprender a manejar todas estas plataformas de publicaciones científicas. Por ejemplo, para hacer consultas más técnicas de cualquier temática. Yo, por ejemplo, las usé para mi proyecto de grado y en general pues para cualquier consulta que uno quiera realizar. También me pareció muy interesante el curso de Norma Zappa porque, en mi opinión, es algo que nosotros los estudiantes pasamos por alto. También es muy importante conocer el apoyo que desde el CRAE nos brindan para hacer revisiones de textos que nosotros formulemos. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Alejandro Canchalotalla, estudiante de nueve semestre de Ingeniería Civil. Con respecto a las capacitaciones que nos brindó el CRAE, las cuales me parecieron muy importantes y oportunas para mi actual semestre, quiero resaltar la capacitación del uso de la norma Zappa, en las cuales nos brindaron pues algunos tips y nos enseñaron a citar de una manera adecuada. En otra capacitación también nos dieron a conocer la base de datos de la universidad, como también otras plataformas para realizar nuestras respectivas investigaciones. Y también me pareció muy interesante la parte de la publicación en revistas. Nos dieron a conocer algunas fuentes y también me pareció importante conocer que uno puede aplicar a ciertos patrocinios. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias.